Como cada semana, traemos al principio unas líneas del entrenador rival que yo creo que reflejan todo lo que es. Nos faltan otras cualidades que equilibramos compitiendo como si el equipo fuésemos uno solo. Y esa es la clave de esta etapa. Desde el entrenador hasta el último futbolista tienen muy clara la idea de juego, tienen muy clara la filosofía y sobre todo la manera de interpretar cada minuto del encuentro. Un equipo muy solidario que viene de ganarle al Rayo Vallecano 2-1. Dentro de este informe nos vamos a centrar en tres aspectos fundamentales. El estilo, los datos y un jugador top. En este caso queremos resaltar la labor de Mata. Fíjense la manera en la que se despliega el Getafe, en este caso contra el Rayo Vallecano. Un estilo muy parecido, muy parecido al del Valencia el otro día. Los carrileros muy largos, juegos sobre todo por bandas, por los costados, nombres propios. Antunes por la izquierda, que hoy no está. Damián Suárez, futbolista que yo creo que es el fiel reflejo de Bordalás en el terreno del juego. Datos y estadísticas. Un 42,1% ante un Rayo Vallecano que tuvo casi un 60%. Por lo tanto, tal y como reflejaba antes Isidro Díaz en la central de datos, no necesitan el balón para generar peligro. Por la izquierda Antunes, por la derecha Damián Suárez. Antunes es el futbolista, yo creo que radicaliza todo el juego por la parte izquierda, Damián por la derecha, tiene factor sorpresivo. Si nos vamos a algunos datos estadísticos, a la hora de llevarlos al terreno del juego, aquí se ve perfectamente cómo en campo rival está el Getafe. Por eso digo que no crean que el Getafe es un equipo que se encierra atrás. El Getafe es un equipo que sin balón va a presionar al campo rival. Y aquí vemos los datos de la imagen anterior. Cómo desde un saque de banda se cuelga un balón a la banda contraria y dentro del área mata materializa esa ocasión. Si nos vamos a estadísticas pura y dura, son nueve disparos del Getafe a puerta por seis del Rayo Vallecano. Pero máxima efectividad, dos tiros a puerta, dos goles. Dato que le encanta seguramente a mi amigo Eduardo Carrillo, las faltas del Getafe. Fíjense dónde se producen. En campo rival, que es la parte alta. La mayor parte de esas faltas siempre es la salida de balón. Si nos vamos a un matiz que el Betis tiene que repetir hoy, el juego por banda, la amplitud. Esto es una imagen del partido contra el Valladolid. Cómo el Betis tuvo en las bandas esa creatividad para solventar el juego del equipo vallisoletano. Y si nos vamos a otro matiz, contra el Alavés. Jugada de ese tridente ofensivo y cómo viene uno de los delanteros centro a descargar en la salida de balón. Son matices que puede tener hoy el Betis para afrontar un encuentro que ya hemos dicho anteriormente, que nos va a tener muchísimo tiempo bajo un acoso constante, el Getafe. Mata. Delantero centro, yo creo que es un futbolista total. Fíjense, izquierda, derecha, centro del campo, en el área. Es uno de esos delanteros que le ha llegado la oportunidad tarde en primera división, pero que la está aprovechando al 200%. Son nombres a tener en cuenta para un encuentro apasionante. Gracias.